De que a veces hablo mucho, que a veces no te escucho, pero te conozco bien Tengo mala ortografía, no sé de geografía Y aun sin papas te encontré, pero que tengo mil defectos Y no me hace perfecto, quiero darte como un loco Ahora aguántame otro poco y verás, no hay reglas para amar No existe un mamá, que pueda enseñar lo que es un beso de verdad Que todo va a estar bien, si sientes tú también Lo que no siento, y que importa si no soy Perfecto 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 Pero que tengo mil defectos